pues que hay banda les voy a enseñar lo que cambié del jetta el vr6 y como se podrán dar cuenta son los dos amortiguadores ya venían reventados los soportes de motor por acá está uno de esto debe de ir vulcanizado el motor se levantaba todo cuando le metes la barreta y ahorita les explico que pruebas hay que hacer para ver que todo esté en orden este era el de adentro creo que de ahí el chiste es que ya vienen todos desarmados los soportes no ese creo que no era de ahí acá igual todo esto debe de ir vulcanizado bien chéquense ya viene todo aplastado eran los originales y cabe mencionar que pedían la refaccionaria 1 y me dieron uno que trae los hoyos un poquito más para acá y pues no dieron y otros 700 pesos a la basura ahí si alguien quiere ese soporte está nuevo es marca smith ahorita se los muestro en el vídeo creo que es para 2.0 ahí van apenas soportes el hueso de abajo ya lo guardé las dos bieletas ya venían bien jodidas no debe de hacer esto tiene que venir firme ambas aprovechando también rótulas estas también se mueven no no debería de poder hacer eso con la mano y va una aquí está la otra violeta este está un poquito más firme pero aún así tiene movimiento este al levantarlo y hacer la dirección así se movía así tenía juego el amortiguador cuando ya no sirven están todos chorreados de aceite y aparte quién sabe cuántos años llevaba que no lo cambiaban miren se estaba oxidando y aquí lleno de lodo chequen con mi mano sin hacer fuerza ya no servían es más ni para levantar su propio peso se aguanta y está más chorreado que el otro lo que sí no sé si le pusieron goma de rebote porque no me la pidieron y también ahí se me fue a mí la onda porque no compré los gusanos o cubre polvos se oye literal como si estuviera ponchado ya se le escapa todo el aire qué más falta los bujes de horquilla los de cazuela no traían aquí en medio el metal estaban todos abocardados la horquilla se hacía así cuando le movías la llanta con las manos terminal de dirección estas venían las dos con las bieletas juntas y no se me hizo tan caro creo que fueron como 190 cada lado con su terminal terminal y bieleta junta y falta otra rótula pero esa quien sabe dónde ande y lo manejé a 100 acá están estas ya estaban todas aplastadas chequen hasta ya no son originales ahora sí vamos del lado del motor y les voy a contar algo que pasó porque estrenando suspensión dirección pintura está desvielado lo vamos a ajustar son como 30 a 35 mil pesos así es que compartan mucho este vídeo y yo les enseño cómo ajustar su VR6 este es 2.8 pensaba convertirlo de una vez a 3.6 pero si este sale caro ahora el 3.6 y las refacciones casi no no las hay y eso es lo que más he batallado ahora vamos de aquel lado ni siquiera les he enseñado bien el color ahorita les enseño cuál fue pues de aquí de frente este fue el nuevo color lo pedí como azul R32 o Blue Lagoon pero creo que es un poquito más oscuro el que pedí pero de todas maneras se ve bien ni siquiera unas fotos le alcancé a tomar falta pulirlo pero aún así no se ve mal quedó bien brillosito si quieren les hago un vídeo más adelante y aquí estaba bien levantado los sombreros cambiando las bases de amortiguador ya se sume y me di cuenta porque aquí cuando no cambias amortiguadores empieza a estrellar todo el sellador la otra es que cuando ya no sirven amortiguadores lo bajas y lo subes con las manos cuando están nuevas así como ahorita no lo mueves porque están bien duros los amortiguadores soportes este es el que no le quedó si a alguien le sirve celulando según yo es para 2.0 y este va así de este lado si ya vieron desde aquí cambia este está más abierto de acá lleva el otro acá abajo y el hueso en medio hacia atrás por acá pero hasta abajo este hay que meter un tubo necesitan un tubo más o menos del tamaño de la escoba pero de fierro ahí lo ponen en el cárter levantan tantito el carro y lo levantan y este se levantaba el motor así ya no sirvían de terminales roto las bujes de horquilla bien fácil hasta así parado si está el carro antes de comprarlo con las dos manos lo hacen así ya no se debe mover y la otra es levantarlo de cada lado y hacer estos movimientos ahora así de aquí arriba y de acá abajo que no se mueva la llanta y pues ya estaba bien jodido mi carro se hacía así y así y cuando lo levantamos de este lado la llanta de aquel lado se quedó así quieta y se hizo así solita se abrió un montón el chiste es que ya quedó fueron como 5 o 6 mil de pura suspensión y manos de obra y se le salió el tornillo el de la horquilla este que va por ahí se ve pero no lo enfoca ese se zafó la horquilla hacia acá lo bueno que fue llegando a mi casa yo nada más lo metí lo estacioné y cuando lo corrí a 130 140 ah porque también alinearon llantas ya no se hacia así vibraba el volante y se manejaba muy bien parecía que ibas a 80 ya no lo quise correr más lo bueno y eso que no sabía era lo del tornillo que se le había caído quien sabe desde cuándo y por lo que lo metí al taller fue según nada más alineación balanceo hay cambio de amortiguadores no sabía que todas esas piezas iban a estar dañadas este amortiguador rótulas bujes de horquilla bieletas terminales soportes de motor y como a los 2-3 días lo saqué de fiesta porque todavía se ve nada ahí está todo guacario y de este lado más ni siquiera lo he lavado así lo arrumbé porque llegando de la fiesta ya el otro día no arrancó se venía calentando pero se me di cuenta venía rellenando el depósito puse los ventiladores directos y ni así venía echando humo el el motor para mí que falló la bomba de aceite al otro día lo he hecho a andar se oye como un tronido ya no dio marcha hay que checar la distribución que no se hayan doblado válvulas anillarlo ya lo tenía en mente lo malo es que si sale les digo de 30 a 35 si me aviento el ajuste completo y ahorita me tiene un poco aguitado eso porque si ni siquiera las fotos le tomé ya le había comprado sus cuartitos ya ni se los pegué me decepcioné estos nada más teniendo un lado y no los compré las rejillas las iba a pedir por mercado libre pulirle los faros y pulirlo todo pero aún así no quedó mal ahí está no quedó mucha cáscara de naranja es mugre lo que tiene ahorita está todo mugroso ah y aquí cuando llegué a mi casa se acabó casi la fascia igual ahí tiene un golpe como la llanta se recorrió todo hacia delante y hacia atrás lo bueno que tenemos un ángel guardián porque a 130 140 que se te safe una horquilla ya lo de menos es el ajuste por algo pasan las cosas y vamos a seguirle dando para adelante sirve que les enseño y les explico más o menos cómo ajustarlo pues suscríbanse dejan su like activen la campanilla de notificaciones y nos vemos en la próxima en la próxima